Si te alejaste de mí, puede que sea lo mejor, a veces soy tan autodestructivo. Déjame tirado aquí, lo merezco soy lo peor, y no escuches más todo esto que digo. No es por exagero, pero no me vuelvas a llamar, estás mejor sin mí. Si te alejaste de mí, puede que sea lo mejor, a veces soy tan autodestructivo. Déjame tirado aquí, lo merezco soy lo peor, y no escuches más todo esto que digo. No es por exagerar, pero no me vuelvas a llamar. No es por exagerar, pero no me vuelvas a llamar. No es por exagerar, pero no me vuelvas a llamar. No es por exagerar, pero no me vuelvas a llamar. No es por exagerar, pero no me vuelvas a llamar. ¡Gracias! 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 La vida sabe a mierda Si no estás a mi lado Me entregué por completo Al domingo siniestro Me clave en la ventana Es lo único y lo mejor que sé hacer Es mi panorama Del fin de semana Quedarme en pijama Tirado en la cama Y sufrir Es mi panorama Del fin de semana Quedarme en pijama Tirado en la cama Y morir Mil maneras de quebrarse el corazón Mil maneras de pensarse al existir Mil maneras de saber que no hay manera de seguir Mil maneras de saber que no soy yo Mil maneras de quebrarse mil pedazos De quebrarse mil pedazos De quebrarse mil pedazos De quebrarse Mil maneras de quebrarse el corazón Mil maneras de quebrarse la razón Mil maneras de quebrarse la razón Mil maneras de fracturar el vivir Mil maneras de saber que no hay maneras de seguir ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Quédate hasta que se haga de mí otra vez Quédate, quédate, quédate Eso lo sabías, lo sabías Te invité a bailar La, 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 la Encontraste dañada Ven, no la intentes arreglar Este llor de locura para mañana de hora Las miraduras celestes Nos van a llevar a otros planetas Donde menos gente nos deteste Donde menos gente nos deteste Encontraste dañada No la intentes arreglar Ves, él hace su mirada Canciones tristes de otras evocadas Siempre, siempre que corro Corro con reversa Corro hacia atrás Hoyo de mi propia sombra No me detengo Me voy a alcanzar Nunca encuentro una pieza Que está fallando Me voy a desarmar Me voy a desarmar De otra noche Otra mañana Y sigo igual Nunca me encuentro Nunca, nunca, nunca Nunca me encuentro Nunca me... Ensure nunca Nunca... Nunca, nunca Nunca me encontre Nunca... 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 ¡Suscríbete!